¡Suscríbete al canal! Estos 20 años de colaborar juntos en este gran proyecto de Cali Mexico, de Planeta 2013, y de todo ese ejercicio económico que queremos compartir con el resto del mundo. Hemos estado caminando en varios países. Tú has estado en Canadá, en Estados Unidos, recientemente sembrando cristales en ceremonias interesantes allá en Uruguay. Y también has caminado en otras tierras. Nosotros hemos caminado también en Europa, sobre todo en Francia y en España hace dos años. Y el mensaje, gracias a esta alianza, está dando fruto. Y las diferentes organizaciones y sus guías están formando parte de un tejido que se está construyendo. Hace cinco años esto era imposible, esto era realmente un sueño Uruguay. Pero hoy, gracias a estos medios tan importantes de comunicación, incluso el Facebook, ha sido una fuente de comunicación rápida, expedita, herramientas de registro electrónico. En este evento pudimos entrenar el Facebook con un registro de datos y un mapa de Google. Y el voluntario fue que tuvimos más de 200 registros de 20 países. ¿Registros de qué? De personas y organizaciones diciendo, sí, sí participo. Como desde aquí, desde su pueblo, desde su ciudad. Y que eso es bien interesante porque estamos teniendo 20 países, 200 registros diferentes de personas que están haciendo el mismo evento, pero en su lugar. Entonces, nuestra réplica hacia el universo ya no es solo desde un punto. Correcto, sí. Exactamente. Por fortuna, este ombligo es el lugar del ombligo del maguey. Muy interesante. Este ombligo mexico es el ombligo luminoso del cual nosotros, pues, avivamos, ahí estamos trabajando. Sí, estamos dando servicio a esta nación, a esta tierra, a este planeta, a este universo, en la muy humilde forma en la que nosotros lo hacemos. Porque somos pequeñitos, no somos nada. Sin embargo, si se va pasando a otros, a otros, a otros, a otros, ese hilito, y ese se hace un tejido, pues, bueno, ya al menos ahorita tenemos 200 tejidos extras. Si esa base de datos es la misma que vamos a volver a retroalimentar para el siguiente rezo, que es la siguiente luna. Gracias. Estamos combinando ahora el espacio de unas montañas en Hidalgo, muy hermosas, y que Eduardo Rodríguez Gil nos abre su casa para otros encuentros que hemos hecho. Muy, muy bien. Entendiendo a la memoria, lo conoce a su lugar muy hermoso, muy especial y él está muy contento de recibirnos. Cabemos 100 o 200 personas. Ya vamos a empezar las convocatorias con Nicolás Pauca, que es el segundo de la línea del Consejo de Sabios del Perú, de las Aymaras, que también está conectado con el Consejo de Ancianos de Bolivia, rezan con nosotros esta luna llena. Pero con una característica, Jecateo, y tú nos lo has dicho y ha sido muy claro y muy acucioso en que hagamos este llamado. Bueno, no perdamos la cuenta de los 1.040 años, que se inicia con el encendido de este fuego anual para iniciar una última precena de 52 hacia el 2026, y es este noviembre y es esta luna llena. Así es, así es. ¿Es la que vamos a trabajar de nuevo juntos? Sí, la idea es de que para el 2026 estamos concluyendo nuestro ciclo de 52 años en el que nos encontramos y que nosotros en el siguiente año, en el año ya dos carrizo, podamos tener el encendido del fuego nuevo exactamente como se llevaba a cabo en el pasado. Exacto. Tenemos tres años para terminar de poner los recuerdos. A nivel planetario. Entre todos ellos. Sí, exactamente, a nivel planetario, ya no solamente dentro de lo que son la tradición mexica o mexicana, sino es con todos los pueblos que podamos hacerlo. Y esto no quiere decir que en el 2026 se acaba el mundo, ¿eh? No, al revés. Por favor, al contrario, es iniciar una nueva cuenta para nosotros, es una cuenta de unificación y en la que podríamos nosotros tener la oportunidad real de crear un calendario global. No tanto centralizándolo con el método mexica o maya, sino tratar de darnos cuenta que nosotros, la humanidad, hemos avanzado tanto en tantas ciencias, pero en el calendario, seguimos en un calendario primitivo. Así es. Y así podemos construir aquí a trece años, darle, así como se hace el campanazo en Wall Street, el inicio de una acción, podemos darle el campanazo planetario de la cuenta de Venus planetaria. Bueno, pues debemos, no importa cómo le llamemos. Es un sistema solar, es algo que me refiero. Es un sistema en el cual nosotros podamos llegar a una cuenta cronológica global que sea cósmica. Y que las telas se queden en el reloj. Pues exactamente, o sea, son las tres de la tarde, no, no son las tres de la tarde, a lo mejor van a ser las, este, que te den 935, ¿no? Así es. Y las 935, este, va a ser a exactamente la misma hora, 935, del otro lado del mundo, en la que esté en la oscuridad. Eso nos va a dar congruencia en los momentos en los que estamos trabajando. Porque de repente, pues aquí es 24 de marzo y allá es 18 de febrero. No, y la cuenta de Moisés, la cuenta de Cristo, la cuenta de Kukulcán, la cuenta de... De todos los avatares, de todos los avatares, este... Son contadores desde su manifestación, que son muy buenas. Entonces, está bien que cada tradición las lleve guardadas, las tenga bien conocimiento, las preserve como la base de su pensamiento. Pero, pues dejemos de ser, este, colonizadores, ¿no? Sí, exacto. Y pongámosle mejor un número parejo para todos y que la idea es de que todo el mundo tengamos la misma hora atómica, vamos a llamarlo de alguna manera. Y estas repercusiones, me llamaba Nurman Bardavid, que fue asociado directivo de este evento, que le ha llamado el presidente de la Comisión Nacional de Paz, para que el presidente de la UNESCO, que es esta organización de la UNO que está encargada de educación, escuche nuestra propuesta para que se nos otorguen fondos para arrancar la primera piedra de la Universidad de la Conciencia. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que bueno, que bueno, que bueno, o sea, hace muchos años y que son los efectos de ese trabajo conjunto. Sí. Y ahora que ser ese FMI que está en Uruguay con Silvio Echeverry fue, pues, muy adjucioso, hay datos bien interesantes de este rezo. Hubo personas en Madrid que tuvieron que esperar cuatro horas su turno para entrar al aire y salir en continuidad con nosotros. Y había salas que me contaron donde había 40, 50 personas haciendo oración y meditación esperando el click para salir al aire con nosotros. Qué bueno, qué bueno, este tipo de trabajos se siguen dando. Si se dan cuenta, a nivel mundial, la mayoría de este tipo de eventos ya es una vibración similar. Y también a nuestros amigos de Oralgo del Mandala, con los que también participamos y le mandamos un saludo a Sonia. Sonia de Orto, que anda ahorita allá en la India, si no me equivoco. Y con la que hemos compartido el compromiso que se hizo con el Dalai Lama de crear este evento aquí en México y al mismo tiempo en la Escuela. ¿Se celebró? Sí. De hecho, hace cuatro años también estábamos de manera conjunta apoyando este rezo. El evento que en la India, en Ilamabad, que es también la sede de la Universidad de Gandhi, de Irana, eran mil personas y nosotros en el Monumento de Gandhi éramos como 600 y estábamos conectados. Y estábamos teniendo turnos y no logramos tal continuidad, pero sí al menos unos minutitos. Ellos nos escucharon, nosotros los escuchamos a ellos y es este efecto de la comunicación que hemos preparado hace ya muchos años. Justamente. Y ahorita en Colombia se va a iniciar la siembra de cristales, ya es la quinta siembra de cristales desde 1999, que se inició en Uruguay. En esta ocasión, doña Nomi Yoló, que es... Que está conversando con nosotros, abuelita. Así es, la señora mayor, porque en la tradición de Escatlipoca no les decimos abuelos si no tienen 80 años. Ok. Entonces, ella es una señora mayor. Nada más. En este caso, ella junto con parte de su equipo, que están en Tlalpan, partieron hoy hacia Colombia para trabajar en esta siembra de cristales, que es un trabajo de continuidad todavía, también de la tribu humana. Y bueno, pues por allá se reunirán con gentes de diversas tradiciones, maya, la inca, también gentes de Chile, gentes de la Amazonas, de los grupos de Colombia. Van a hacer esta siembra allá en la región cafetalera. Y bueno, ya les platicará ella cuando regrese, la vamos a invitar para que nos venga a decir qué fue lo que hizo. Claro que sí. Y pues agradecerte, como siempre, a Jecatec, esta solidaridad, esta unidad que tenemos hace 20 años y la TESCA fue la que sostuvo el fuego, la que generó la ceremonia, la que nos abrió el espacio. Y pues por todo eso, muchas gracias, porque pues esta es una manera de participar, pues caminando. Así es, así es, así es, así es, y bueno, le agradecemos tanto a doña Mimi Yolotzin, como a Tosicuautli, la señora Tosicuautli, como también a la señora Olin Ketzal, Sochitli, conocida aquí como Flor Mirsia, y es un programa que... Ocho Chitli, un trabajo también impecable. Y entonces, este, que estuvieron trabajando tanto con el fuego como con la caminata durante estos periodos. Y nosotros tenemos ciertos métodos muy estrictos en nuestra tradición, este, y tienen ciertas formas, este, y bueno, pues ahí estamos, este, les agradecemos a ellas tres y a sus equipos, este, el que hayan estado presentes. Y, pues bueno, pues Sencatla, Zucamate y Guelmíe, que gracias por estar aquí, gracias por estos 20 años de compañía que hemos tenido, y también hay muchos proyectos más que realizar, tenemos muchas cosas que concretar. Sí, y sabíamos, bueno, este proyecto del reloj cósmico para la Tierra. Sí, 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 nosotros estamos... ¿Más a la falta de Venus, que son paquetes de 20 días? No necesariamente de Venus, no necesariamente de paquetes de 20 días, o sea, simplemente que tengamos una hora que nos haga coincidir en todo el planeta. Una hora planetaria. Una hora planetaria. Ya existe un avance al respecto, pero todavía castigándonos con el sistema juridiano-verdoriano. O sea, si quieren imponerlo a todo el mundo, que no nos cae en el 20, a todo el mundo. Y si hablamos de física, si hablamos de matemáticas, las cosas precisas son precisas. Y si yo voy a tratar de imponerles que mis 20 días, pues también me van a mandar a volar. Mejor pongámonos de acuerdo en una hora de inicio, ¿sí? Y pues a ver cuándo termine el planeta, ¿no? Tenemos tres años para preparar este proyecto y ponerlo a la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Muy bien. Para que pueda suceder. Bueno, muchísimas gracias por tu atención. Este fue el tercero de tres de los programas espejo de obsidiana de este día. Nos veremos próximamente. Hasta luego. Hasta luego.